vamos en 48 horas así estamos a ver a ver qué pasa luisa ya está lista para su siesta haciendo travesuras así que ya tenemos el clóset nuestro vacío hemos desarmado la cama como ya vieron maletas poquito tengo que coser más cajas acá en la pasilla estamos todo empacado ya que esa caja se llenó así que necesito otra mi maleta con cosas de los niños el clóset de ellos ya está todo vacío nos queda de empacar la cocina que es cosas que hemos estado usando y vamos a usar esta noche y arreglar un poquito acá tenemos que cerrar algunas cajas cerrar esta caja ya closet adelante ya está todo vacío también hacer donaciones y limpiar eso pero ya estamos al 95% diría yo hice una tontería anoche con el cochecito de los niños mientras ellas estaban dentro y me hice daño en la espalda que me frustra porque tomó una decisión cuando estaba enojada y estresada porque habíamos perdido las llaves cuando saqué a los niños yo con nadie yo con nadie cuando yo sé que a los tres niños se va haciendo estaba jugando con la llave mía del auto y tiene para entrar al condominio y estaba jugando con la llave y no me di cuenta donde las puso así que en mi estrés traté de levantar el cochecito para subirlo a tres escaleras para no tener que darme toda la vuelta y usar la rampa y usualmente dos escaleras el cochecito llega solito cuando lo pongo para atrás y lo subo tres escaleras no llegaba y mi espalda que les había contado hace un par de vídeos cuánto dolor tenía y me ha tomado como ocho meses rehabilitar mi espalda y me la dañé otra vez mismo lugar mismo músculos así que no me podía mover muy bien anoche he estado haciendo estiramiento así que es un poquito mejor esta mañana antes ni no me deja levantar mucho le está cargando la beba bastante también pero si estoy parada así recta estoy bien es cuando trato de doblarme para adelante que me pega un tirón así que ya fue bien fue vivir fui bien tonta ya fui bien tonta haciendo eso sabía lo intenté una vez y sabía que no tendría que hacerlo otra vez y lo intenté una segunda vez lo logré pero me costó así que es bueno que la casa ya casi casi está yo con mi pelo hecho un desastre y hoy llega en 40 minutos llega la niñita que voy a cuidar así que le voy a limpiar el cuarto de ellos porque ellos juegan ahí donde no se les puede caer nada y bueno van a dormir y después los saco a caminar en la tarde ya y está por caer una tormenta de nieve así que ojalá esté bien creo que no empieza esta mañana en la tarde no empieza esta mañana en la tarde así que tendríamos que estar bien para los hombres de mudanza en la mañana pero vamos a ver mañana de la mudanza lo visto deja que la ponga en el piso me ha salido un granito de estrés y hormonas sebastián lo menos a sebastián no estoy entreteniendo nos falta empacar creo que solamente dos dos cajas pero si estamos viviendo entre cajas porque son casi las tres y media hay una tormenta de nieve que ha empezado pero ya terminaron los señores los días de mudanza nos queda esto que voy a llevar yo al storage unit hola ya hemos limpiado todo el cuarto está vacío me han tenizado hablando cosas hola parece de que no importa cuánto uno planee tener un día de mudanza sin estrés siempre hay sí sí acá nos queda el cochecito un par de un par de cosas más para sacar eso queda para la señora que se muda y ya empezamos hoy a las ocho de la mañana y son las tres y media ya tres y media y seguimos vamos a ir a cenar a casa de los amigos con quien nos vamos a quedar esta semana o diez días antes de que viajes y a Alberta, dejarlo a Sebastián jugando con los hijos de ellos y tenemos que volver a empacar lo que nos queda en el cuarto que es más que toda ropa que acabamos de lavar. Vamos a hacer un viaje al storage unit, un viaje a donaciones y último viaje con las maletas a casa de nuestros amigos. Así termina la etapa que tuvimos en este lugar. Pero es 9 de la noche, finalmente todo vacío, tengo que dejar un par de llaves. No me entró todo en el auto, tengo que volver por el cochecito y tengo que barrer porque he estado caminando con mis gotas acá en la cocina limpiando y he ensuciado. Pero esta señorita tiene que tomar su leche y hora de dormir. La tormenta de nieve, sigue cayendo la nieve, así que ojalá no me tomé mucho tiempo el tener que volver acá a recoger esto, pero prefiero hacerlo esta noche y no mañana. Terminamos. Terminé. Terminé de empacar la casa. Cada vez que nos mudamos siempre pienso, tenemos demasiadas cosas. Y eso que vivimos con, no el estilo 100% minimalista, pero bastante minimalista. Comparados a mucha gente que conocemos. Voy a recoger dos chocolatadas calientes para yo y Anthony para celebrar que la mudanza terminó. Estoy cansada. Son las 10 y 17. Ya estoy cansada. ¿Qué más puedo decir? No mucho. La nieve sigue cayendo, pero han limpiado las calles bastante bien, así que no he tenido problema. Tuve que hacer dos viajes. El segundo viaje lo hice sola. La dejé a Luis en casa con su papá y nuestra amiga. Sebastián ya estaba durmiendo. Uy, ni siquiera estaba en mi día. Es que no se ven ahora las niñas para ver dónde van los autos. A ver si entro. Es que ciertos negocios no han sacado la nieve todavía. Creo que están esperando un poquito. Está bien, pero hace que el auto patine. Pero tenemos ruedas buenas de nieve. Así que vamos bien, vamos bien. Ok, un momento mientras pido nuestras... ¡Uy! ¿Sintieron eso? ¿Sintieron? Nuestra chocleta. Hola, ¿puedo comprar un medio, o en realidad dos chocletas calientes? ¡Hola! Muchas gracias. Adiós. Ok, eso fue Anthony. Los niños están bien. Ay, 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 ay. No sé, nos quedan diez días. Exactamente diez días antes de que viajemos a Alberta otra vez. Tengo un reloj grande, el de madera atrás. No sé si se cayó. Ok. Ya. Voy a dar vuelta la cámara para que vean en lo que estoy manejando y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.ắc experiencia. Chao, chao. Ajname. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.